Y así es como nos encontramos en este momento, si está viendo el programa en vivo y a todo color, es una imagen para ustedes del Cerro del Indio, esto es Juanito, su señor, y esto es El Paso, Texas. Así es, muy buenos días, muy buenas noches también, por la noche se antoja un cafecito, si usted nos está viendo por la repetición, en las noches también se antoja, y qué mejor que sea de Starbucks Sucursal, Las Misiones, porque ahí usted encuentra los mejores granos. ¿Qué café se le antoja este día? Un espresso para despertar, un americano, o algo más refrescante, un frappu, porque ya hace calor, bebito, así es de que todo eso y mucho más lo va a encontrar ahí. Y también lo bueno de Starbucks Sucursal, Las Misiones, es de que estamos apoyando, también nosotros, Canal 44, se une a esto, el cafecito de la mañana, a esta noble causa, porque están recolectando juguetes, esta gran colecta de juguetes que tiene fecha límite el 28 de abril, para que todos los niños, bueno, de una asociación con, bueno, que quieren entregar juguetes a niños de escasos recursos, bueno, pues tengan un juguetito para este 30 de abril, hay que ponernos, hay que mocharnos también nosotros, y aportar a esta colecta de juguetes que, bueno, Starbucks Sucursal, Las Misiones, en colaboración con otras empresas, están desarrollando. Así es, esperamos seguramente que habrá mucha respuesta del público televidente, que se acerque ahí a Starbucks Sucursal, Las Misiones, lleve un juguetito, y así este 30 de abril, este día del niño, bueno, pues haya más niños recibiendo regalos. Bueno, pues ahí está, listo. Y ahora vamos a hablar, porque el fin de semana pasado, bueno, ocurrió algo que ya todos conocemos, el deceso de Gabriel García Márquez, este escritor colombiano. Bueno, pues México también se encarga de rendirle un homenaje, un homenaje a este hombre, y es que considerado el máximo escritor de la lengua española en más de tres siglos, fue homenajeado en el Palacio de Bellas Artes de la capital mexicana, donde sus lectores y admiradores pudieron acompañar sus cenizas. Los presidentes de México y Colombia se unieron al homenaje con una guardia de honor prevista para el día lunes por la noche, cuatro días después de su muerte, a los 87 años, y el mismo día que en su pueblo natal de Aracata le harán un funeral simbólico. El premio Nobel de Literatura de 1982 mantuvo lazos con ambos países. En Colombia nació, pero escogió México como lugar de residencia hace varias décadas, y ahí, bueno, ahí escribió algunas de sus obras capitales como 100 años de soledad. El presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México, Rafael Tobar y de Teresa, dijo el lunes en Milenio Televisión, que el Palacio de Bellas Artes se abrió a partir de las cuatro de la tarde para que los admiradores del escritor pudieran pasar y despedirse de sus cenizas. El funcionario dijo que las cenizas permanecieron por tres horas en un espacio, bueno, ahí en Bellas Artes. Enrique Peña Nieto y el presidente de México y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, también encabezaron este homenaje. Los restos del autor fueron cremados, aunque su destino final aún no es claro. El embajador colombiano en México, José Gabriel Ortiz, dijo que hay un deseo de que sus restos sean divididos entre México y Colombia. Así es, descanse en paz, Gabriel García Márquez. Quien, por cierto, tenía un peculiar gusto por las flores amarillas, él las consideraba como buena suerte. Bien, vamos a cambiar de tema, y es que hay unos holandeses que tocan música como los mismísimos mexicanos. Hola, Flaco, congratulations por su 72ndos de la noche. Vamos a tocar dos canciones para ti, espero que te guste. Mira, Luisa, por Dios, te lo ruego, piensa bien y después no te amaré. ¡Bravo! 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 Oye, míralos, qué tal. Qué bueno que les gusten nuestras canciones mexicanas. Oye, qué padre, y ahorita lo que nos estaban comentando es que ellos escribieron la letra de esta canción y la música. Entonces, todavía más orgullo, ¿no? Que alguien que ni siquiera es de esta tierra, bueno, pues le guste este tipo de música. Así es. Y ahora, pues se desató una polémica debido a una selfie que se tomó la alcaldesa de Matamoros con Sebastián Rulli. ¿Y por qué se desató? Pues ya ves. ¿Qué pasó? Bueno, genera polémica. ¿Por qué? Y es que la selfie que compartió la alcaldesa panista de Matamoros, Leticia Salazar, generó polémica. La imagen tomada durante el Festival del Mar de Matamoros 2014, en la cual aparece con el actor, quien fue coronado como rey del mar, tras la publicación de la imagen a través de su cuenta de Twitter, Leti Salazar MX, en la que aparece la, bueno, pues esta mujer con la imagen de los dos, muy guapos. O como el de Diana de Reza, fueron los comentarios que dijeron, mi hermosa alcaldesa, mi hermoso rey, te amo, Rulli. No entiendo cuál sería la polémica, ni lo negativo, ni lo malo. Yo tampoco encuentro polémica en esto, en esta foto, a menos que haya por ahí alguna otra razón, pero pues no, no hay ninguna polémica. Bueno, cambiamos de tema. Irina Chayik, y es que ahora que pasó lo de Pascuas y demás, y vimos muchas fotografías en las redes sociales de tanto de mujeres como de hombres, como conejitas o conejitos. Pues Irina Chayik, ahí está esta modelo rusa y novia del futbolista Cristiano Ronaldo, celebró la Semana Santa, posando muy sexy como conejita, pero bueno, no precisamente de Playboy, sino como conejita de Pascuas. Ahí está, es la fotografía que ella compartió, y muy original, en una forma diferente de vestirte como conejita, ponerte las orejitas de conejita, mira nada más. Bueno, aquí no trae las orejitas, aquí trae otras cosas. Aquí trae los cachetones y los orejones. Oye, pero muy bonita, ¿eh? Qué guapa, ¿eh? Se ve, se ve muy bien. Ahí te dice que no siempre necesitas mostrar tanto para lucir bien. Oye, Pepe, y este león marino, bueno, que se sube a una embarcación. ¿Quieres ver? Sí, ahí se sube a saludar. ¿Ah, sí? Mira, sí, vamos a ver. ¿Qué es lo que se sube a saludar? Mira, 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 se sube y toda la cosa. ¿Qué hubo? Hola, buddy. ¿Qué es tu nombre? ¿Cómo? Mira, qué padre. Oye, qué padre y con qué libertad y con qué confianza hay, ¿no? Y la inocencia de la foca. Qué bonito. Esta imagen, ojalá que esta imagen esté dando la vuelta al mundo, ¿eh? Para que haga reflexionar. Mira, está arriba de él. Ay, está bebita. Está chiquita. Está arriba de él como si nada, ¿viste? O sea, está compartiendo. Espero que esta imagen, decía que esta imagen, espero que sí esté dando la vuelta al mundo para crear conciencia y personas en algunos rincones del mundo en donde, este, ya ves que matan a este tipo de malditos. Y salvajemente, aparte. Y salvajemente. Entonces, qué bonito, porque trae la inocencia y la nobleza y las ganas de convivir con un ser humano. Qué bonito. Muy bien. Oiga, ¿sabe que subastarán de unos autógrafos de los Beatles? Por ahí en su momento, los Beatles dieron autógrafos y es que en una casa de subastas de Nueva York venderá el sábado al mejor postor los autógrafos que dejaron los Beatles en un panel del escenario del programa de televisión The Ed Sullivan Show en el que debutaron en Estados Unidos en el año de 1964. Ahí estamos viendo. Ahí estamos viendo parte de la presentación que tuvieron y firmaron autógrafos y bueno, pues ahora lo están ya subastando. Y está valorado supuestamente en unos 800 mil dólares. Oye, pues que ahí va a empezar la puja y luego ya... De ahí para arriba. De ahí para el real. Así es. Bueno, Pepito, y esta celebración que los marines realizaron, ¿la quieres ver? A ver. Ahí está. Ahí está. ¿Puedes darme un countdown? Divertidas, nos vamos a una pausa. Volvemos con más aquí al Cafecito de la Mañana. ¡Gracias!